¿Qué es lo que tratas de decirnos? Espera un momento ¡Pike no tiene voz! ¡Oh, esto está muy mal viejo! ¡Ahora cómo vas a cantar las rancheras! ¡Podría morir! ¿Qué? ¡No puede ser posible! ¡No puede ser! Si hablas, podrías morir ¡Hola! El día de hoy estamos con el afortunado participante que intentará llevarse dos millones de dólares ¡Demonios, Zahid! ¡Esto es un desastre! ¡El afortunado ciudadano que detendrá el misil! ¡Solo tienes que decir esto! ¡Y todo saldrá bien! Introduzca palabra clave ¡Y la maldita palabra! ¡Está! ¡T Events! ¡Está! ¡Esto es un desastre!